Son las dos y van las tres. Uno. En México hay más de 40 mil desaparecidos, más de 1.200 fosas clandestinas y 26 mil cuerpos sin identificar, reveló el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas. El funcionario presentó hoy el plan de implementación de la ley general en materia de desaparición forzada de personas. Durante la conferencia de prensa diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador, Encinas dijo que la mayoría de los desaparecidos son jóvenes y cerca del 10% son migrantes centroamericanos. Los autores principales de las desapariciones son los grupos de la delincuencia organizada, señaló Encinas. Dos. Con más de 2.100 millones de usuarios en el mundo, Facebook cumple 15 años de existencia y en México es el quinto país con más seguidores, con 85 millones. Usada con libertad y responsabilidad, esta, como cualquier otra red social, puede ser una estupenda herramienta, pero si se le usa indebidamente es un absurdo y un peligro, afirmó Fabián Romo, experto en tecnologías de información y comunicación de la UNAM, pero es urgente avanzar en la regulación de las redes sociales e internet, pues involucran la privacidad, derechos de autor y libertad de expresión. La red creada por Max Zuckerberg cambió la manera de comunicarnos, pero lamentable que haya mucha información falsa, agresiva, de discriminación, ha potenciado la comunicación, pero también actitudes o comportamientos no ideales para la sociedad. Tres. Como cada año ocurre durante el Super Bowl, el aguacate mexicano se convierte en el protagonista de la celebración, y este 2019 rompió récord con 121.000 toneladas exportadas a los Estados Unidos. La información fue dada a conocer por Armando López Orduña, director de Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de México. En entrevista con el financiero, quien además dio a conocer que superó por 21.000 toneladas la cifra del año anterior, López Orduña explicó que las exportaciones de la temporada dejarán una derrama económica de 250 millones de dólares. El aguacate se convirtió en un integrante versátil en salsas, alimentos y bebidas, y es considerado el oro verde de la gastronomía mexicana.